Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el piloto finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen y bueno, pasa por estas opciones el piloto finlandés y bueno, como dicen aquí las preguntas seguir en Ferrari, continuar en Fórmula 1 pero en otro equipo o volver a disputar el Mundial de Rallys bueno, esas son las posibilidades del piloto finlandés que vamos a analizar ahora y bueno y bueno, parece que cada vez hay menos posibilidades de que Kimi Raikkonen continúe en la Fórmula 1 para el próximo año y bueno, ya se le ha buscado sustitutos desde el paddock bueno, Charles Leclerc que ha tenido una buena actuación durante su debut este año en la Fórmula 1 el joven Monegasco apunta a ser compañero de Sebastián Fettel para la temporada siguiente y bueno, bueno y como sabemos el contrato del finlandés Kimi Raikkonen acaba, va a terminar a final de esta temporada algo que no es nuevo para el piloto que bueno, ha estado firmando contratos anuales de forma consecutiva por lo que bueno, es una realidad muy familiar para él y como dice él, creo que he estado en esta condición muchas veces antes del año que viene lo sabré, pero es una situación bastante normal para mí explica él mismo y son muchos los rumores que aseguran que el futuro finlandés ahora está fuera de la Fórmula 1 y bueno, no se ha dementido y bueno, y además las opciones del piloto más veterano de la parrilla de la Fórmula 1 para continuar en la máxima categoría bueno, las opciones ya son bastante escasas ante la posible llegada de Charles Leclerc a la escudería Maranello se habla de una oferta de McLaren para que el piloto esté con ellos en caso de que el español Fernando Alonso se vaya a la competición, pregunta preguntado sobre la misma rueda de prensa en Australia el finlandés no se mostró muy atraído con la idea de unirse al conjunto inglés de walking y bueno, como dice él acá no tengo ningún interés en verme involucrado en este sinsentido bueno, y otra posibilidad para el campeón del mundo del año 2007 se sitúa en el mundial de rallies y bueno, competición en la que ya participó entre los años 2010 y 2011 su mejor puesto fue un quinto lugar en Turquía y Raikkonen nunca ha ocultado su idea de volver a correr ahí y bueno, y como dice él mismo estoy interesado en correr rallies cuando deje la Fórmula 1 eso no es un secreto desde Toyota abren la posibilidad para que el piloto finlandés pueda hacer algunas pruebas con ellos y bueno, Tommy McKinnon otro campeón finlandés en el automovilismo mundial pero en el rally que jefe del equipo asegura que podría hacer algún test con ello no ha probado nada todavía pero por qué no si quiere conducir si quiere conducir el auto puede dejárselo sin duda aseguró su mismo compatriota y bueno y por otro lado también es cierto que la temporada de Kimi Raikkonen está siendo mejor que la anterior en lo que va del año bueno, el finlandés ha subido en cuatro ocasiones al podio en cuatro de las ocho carreras disputadas en el calendario a estas alturas del curso pasado solo llevaba dos lo que denota un buen estado de forma óptimo para continuar en Fórmula 1 en cualquier caso las próximas semanas serán claves para conocer el futuro del todavía piloto Ferrari y bueno yo creo que Kimi Raikkonen definitivamente va a cambiar la Fórmula 1 por el rally para el próximo año bueno, él ya tiene muchos años en la Fórmula 1 y yo creo que posiblemente se vaya a retirar y bueno, eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos, adiós Camifuera, chao